Se está drogando y al parecer no me importa nada Estoy seguro de que todo empezó por mi versión Pero ya es tarde que ella es una dicta en mi versión Me saciste ella porque destrozaron mi corazón Otra vez es el medio donde se ha desenvuelto buscando amor Quizás en su casa hay problemas de desinteración Y ha sido todo pero nunca la música derroca mejor No digas nada, nada, nada de ella, déjala ser En esta vida uno nunca sabe cuándo va a perder Hoy va a suceder, día de mañana no puedas caer Aprende a vivir, aprende a sufrir